En la pregunta 16 se trata de analizar un circuito que está formado por dos contadores 74-93 que están conectados en cascada y hay que indicar la máxima cuenta que alcanza este contador. Lo primero que tenemos que hacer es ver cómo están conectados los diferentes 74-93. Si os fijáis tenemos Q0 conectado a CP1, las entradas del reloj vienen por CP0 y el contador de unidades lanza un flanco al reloj del siguiente contador a través de la patilla Q3. Es decir, cuando Q3 da un flanco de bajada, cuando pasa de la combinación todo unos a todos ceros, pues da un pulso el reloj y se aumentan las decenas. Luego este de aquí serían unidades y este de aquí serían decenas. Bien, si vemos la tabla de funcionamiento, comprobamos lo que habíamos admitido aquí. Aquí hemos visto en el esquema que Q0 se conectaba a CP1, el reloj entraba por CP0 y este era el reloj de la siguiente etapa, el Q3. Y de esta forma se comporta como un contador hexadecimal. Es decir, que va desde la combinación todo ceros que tenemos aquí inicialmente a la combinación todo unos que tendríamos al final. Sería esta de aquí, la que estoy señalando ahora con el cursor. Bien, a partir de ahí lo que hay que hacer es ver cuando se produce el reset. El reset de aquí es por unos, tanto en este como en este. Fijaros que está controlado por la misma puerta, por esta salida de la puerta AND. Y vamos a ver qué le entra a cada una de las entradas de esta puerta. En principio le entra Q3 de unidades, Q2 de unidades y si seguimos la línea le entraría Q2 de decenas sigo la línea y me entraría Q1 de decenas y la última Q0 de decenas. Es decir, que el reset se producirá cuando todos estos datos sean uno para que todo uno dé un uno porque con cualquier cero la salida es cero y no se provocará el reset. Vamos a representar esto de esta forma. Q3, Q2, Q1, Q0 Estas son las unidades y bueno, vamos a poner primero las decenas aquí mejor estamos más acostumbrados y estas unidades y esto decenas. Vale, y aquí tendríamos también Q3, Q2, Q1 y Q0. Hemos visto en el análisis que hemos visto de aquí que las unidades, las patillas que van a la puerta AND son Q3 y Q2 de unidades y en decenas es Q2, Q1 y Q0. Bien, para que llegue a este estado este número sería el 1100 para que estén activas estas dos luego sería el C en esa decimal y este sería el 7 en las decenas. Es decir, que para que se produzca el reset tiene que llegar a la cuenta 7C Como aquí se producirá el reset y llegará a 0,0 la máxima cuenta será el número anterior en esa decimal que es 7D Esta es la respuesta correcta a la pregunta.